donde van a aprender cómo se hace un maquillaje lleno de glamour para noche y si alguna de ustedes no me conoce, mi nombre es Rosalind y soy maquillista profesional aquí en México tomaré este tono con una brocha de difuminar, difuminándolo hacia arriba recuerden chicas el paso cero antes de comenzar a aplicarlo voy a tomar este tono con la herramienta que les había comentado en un vídeo pasado se los dejo aquí arriba, colocándolo en el párpado móvil y ya que quedó de esta manera voy a tomar una brocha de difuminar pequeña y haré círculos pequeños para poder difuminar esa línea negra eso toma tiempo, no se desesperen tengan cuidado con el área del epicanto porque no queremos que esa zona se oscurezca ya que ahí va el iluminador con otra brocha de difuminar voy a tomar nuevamente este tono y vamos a desvanecer lo que ya difuminamos de esta manera, círculos sin subir voy a tomar ahora este pigmento lo voy a colocar con esta herramienta nuevamente pueden hacer el efecto halo eye como se los he comentado en otros vídeos y si no, lo pueden hacer como el efecto cut crease si no saben cuál es el efecto cut crease se los voy a dejar en esta área de aquí y también les voy a dejar el efecto halo eye en esta zona es súper fácil de aplicar con esta herramienta y pigmenta muy bien ok, ya que lo tenemos de esta manera voy a tomarlo así y voy a hacer líneas hacia afuera como para irlo degradando y va a quedar de esta manera ya cuando lo tienen de esta forma van a colocar el delineador puede ser un delineador no sé, blanco en la parte de arriba o puede ser un negro que es más para noche en mi caso yo estoy utilizando un pigmento plateado pueden utilizar incluso también un dorado ahora voy a colocar base de maquillaje en la parte de abajo para que la sombra se adhiera y colocaré este tono con la brocha que utilizaron para poder difuminar la línea negra que es chiquita y de difuminar van a colocarla ya sin colocar nada de producto ya con lo que tenía aquí si no les gusta que sea negro pueden utilizar un café chocolate o un café el más oscuro que tengan y con eso está perfecto no lo bajen tanto ahora voy a delinear la línea de agua inferior y la superior con negro voy a colocar ahora este labial y voy a colocar iluminador en el epicanto bueno chicas yo utilicé este labial pueden utilizar algún otro pueden utilizar uno color café nude gloss a mi me gustó este perfecto ahora les voy a dar unos tips que si o si deben de aplicar bueno si no quieren pero al menos que lo sepan para piel madura yo les recomiendo que no utilicen negro en las sombras porque aumentan la edad de esa persona y más imagínense si es una persona que ya tiene 40 años 50 como se va a ver con sombra negra no ni siquiera poca traten de que sea mejor como les he comentado un chocolate profundo un tono el café más oscuro que tengan pero que no sea negro en la línea de agua inferior es mejor colocar un tono vainilla un tono beige para que hagan que la edad baja ahora chicas algo súper importante que deseo que sepan les voy a dejar en la parte de aquí arriba las recomendaciones en caso de que las lleguen a maquillar son recomendaciones que realmente me lo van a agradecer mucho porque no cualquier maquillista sigue esas recomendaciones y es que apenas una chica me muestra su maquillaje porque la habían maquillado y me preocupó mucho porque le pregunto ¿te maquillaron? sí ah ok y ¿te colocaron algo en la línea de agua? sí me alinearon y lo demás se los voy a dejar en el video que les comenté para que chequen toda la información completa y del por qué me preocupó mucho y del por qué tuve que hacer un video acerca de las recomendaciones entonces si quieren saber todo el chisme completo vayan directamente hacia el video me dio mucho gusto compartirles todo este paso a paso de un maquillaje más de noche más glamuroso más formal recuerden darme manita arriba aquí en la parte de abajo y poder compartir este video para que me ayuden a crecer porque me ayudarían mucho porque realmente estos videos los hago con mucha ilusión de que más personas como ustedes puedan aprender a maquillarse correctamente espera vamos a ver el resultado final de que más Gracias por ver el video.